El artesano salvadoreño Celio Efraín López, por más de 40 años es el encargado de tallar las máscaras de madera que mantienen viva las tradiciones populares en su taller ubicado en San Antonio Abad en San Salvador. Después de tallarlo ya comenzamos la preparación, el proceso de la madera, a curarlo y a sellarle los poros y empezar a lijar la primera. Luego se vuelve a lijar todo otra vez y se vuelve a sellar ya para empezar a pulir. Ya con la pulida prácticamente ya comienza el proceso ya de la pintura de base para ir buscando los colores que le va a dar. Una herencia de su abuelo que asumió a partir de 1978, donde inicialmente formaría parte de los danzantes para luego ser el creador de las máscaras que a la fecha mantienen viva las tradiciones a nivel local y en algunas ocasiones sus personajes han sido exportados a nivel mundial. Don Celio lleva un registro aproximado de 11.000 creaciones, máscaras que con el tiempo ha logrado perfeccionar y con las que realiza un importante aporte a la preservación de los valores culturales del país. He enviado para Canadá, Estados Unidos, Portugal, España, Francia, Australia, Inglaterra, a muchos países e incluso hoy este año pasado se enviaron unas para Checoslovaquia. Con su carisma y deseo de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, recibe en su taller a niños y jóvenes que instruye para ser parte de los danzantes tradicionales y que puedan ser parte de las nuevas generaciones que mantengan viva las actividades en San Antonio Abad. Con información e imágenes de Michael Hueso, informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.